Un hombre fue intervenido tras ser acusado de ultrajar a una mujer de 75 años. La víctima señaló a los agentes policiales que el sujeto ingresó a su vivienda durante la madrugada. El acusado aprovechó que la mujer de tercera edad se encontraba sola e hizo lo que quiso. Jorge Terraza Cuellar, conocido por la policía como el monstruo de Oasis, cuenta ya con antecedentes por el mismo delito. Uno se pregunta qué hacía en la calle, libre, para victimar a otra mujer. Realmente increíble.